La noticia del momento la tiene Felipe Hernández con el reingreso a Carabineros de Chile de Sebastián Zamora. Felipe, buenos días. Muy buenos días, Carola, Fernando José. Sí, estamos en la comuna de Los Espejos. A mi espalda se encuentran las dependencias de la 40ª Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros y donde ha ingresado minutos antes de las 9 de la mañana Sebastián Zamora después de un largo proceso judicial, el denominado caso Pío Nono, en el que fue acusado en su momento de homicidio frustrado y posteriormente entonces fue absuelto tras un largo juicio que terminó entonces con esta decisión. Estamos con el abogado Vinko Fodich, quien ha acompañado junto al abogado Alejandro Peña a Sebastián Zamora en su reintegro justamente a las filas de Carabineros. Buenos días, abogado Fodich, ¿cómo está? Muy buenos días. Y preguntarle de inmediato, bueno, para ustedes me imagino que conforme, después de un largo proceso judicial, el ver justamente que Sebastián Zamora se reintegra Carabineros. Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, profesionalmente es muy reconfortante poder ver cómo vuelve Sebastián Zamora de haber estado preso y acusado por homicidio a ser un carabinero más. Y además muy honrado que el mismo Sebastián Zamora nos haya pedido el fin de semana que lo acompañemos en este primer día de su reingreso a Carabineros de Chile. ¿Él va de inmediato a formar parte de las filas de control de orden público o va a hacer otras funciones durante estos primeros días? Claro. No va a comenzar inmediatamente a trabajar en labores de orden público en la calle. Primero va a estar una semana haciendo labor administrativa al interior de la unidad y a partir del lunes comienza un curso de actualización de contenidos. Toda vez que en cuatro años muchos protocolos de trabajo han cambiado y por lo tanto él tiene que actualizar los contenidos y la información al año 2024 para luego de un mes de capacitación poder salir nuevamente a la calle. ¿Esto tiene que ver más con el protocolo interno o más bien tiene que ver también con que la próxima semana se tiene que ver el tema de la apelación, la solicitud de nulidad del juicio que terminó con la absolución de Sebastián Zamora? Nos informó el coronel que es parte del protocolo interno de Carabineros que cada cierto tiempo todos los funcionarios tienen que reactualizar los contenidos respecto a las nuevas directrices, nuevos protocolos y nuevas instrucciones que va dando el mando y por lo tanto a él le corresponde justamente ese curso comienza el próximo lunes. Felipe. Para él y para otros funcionarios más. Por lo tanto él se inserta en este protocolo que ya estaba establecido. ¿Las fechas son coincidentes nomás el tema del proceso judicial también en la corte de la apelación? Coincide efectivamente esa fecha y también coincide casi con el aniversario de este hecho que fue el 2 de octubre porque el fallo de la corte se lee el 1 de octubre, es decir, el día antes. Perfecto. Carola, te escucho. 2 de octubre del año 2020. Básicamente para contrastar contigo y ella con el abogado, vuelve a la misma comisaría en la que él trabajaba, el cabo Sebastián Zamora, vuelve con el mismo grado, ¿cuáles son sus posibilidades a futuro? Él expresó, hizo alguna, digamos, declaración al llegar ahí porque hemos estado viendo la imagen que tú mismo le pudiste captar. Sí, te respondo la última, te la respondo yo. No entregó declaraciones, solamente ingresó rápidamente vestido de carabinero, con el uniforme, ingresó hasta la misma comisaría donde él se desempeñaba hasta antes de la situación ocurrida en el puente Pionón, el 2 de octubre del 2020. Y eso, y aquí le quiero sumar la pregunta que hacía Carola Urrejola desde el estudio, abogado. Él, bueno, se reintegra a esta misma comisaría, de aquí no debería ser trasladado, vuelve con el mismo grado de cabo, entiendo, ¿no? Él vuelve hoy día a la misma comisaría, con el, hay que actualizarle el grado, que entiendo es a cabo segundo, y eso es sin perjuicio de la destinación que pueda haber a fin de año. Recordemos que todos los años, entre octubre y diciembre, los funcionarios son destinados a nivel nacional, en todos los grados y en todas las reparticiones. Por lo tanto, podría ser que en noviembre o diciembre pueda ser destinado a partir de enero alguna otra repartición policial. Pero hoy día, hoy día vuelve a la Prefectura de Control de Orden Público. Yo le había preguntado respecto de la situación judicial, lo que queda, la última etapa, podríamos decirle, de este proceso. Aquí, en este caso, ustedes tienen una buena expectativa, una expectativa baja respecto de lo que puede hacer la decisión de la Corte en este aspecto, ¿no? A ver, la Fiscalía y algunos querellantes interpusieron recursos de nulidad, pidiendo que se anule el juicio oral y se haga uno nuevo. El alegato de esos recursos ya se verificó hace aproximadamente 10 días atrás. Y solo queda que la Corte dé a conocer su veredicto la próxima semana, y nosotros estamos muy confiados, pero muy confiados, en que ese veredicto va a ser de manera unánime por rechazar los recursos de nulidad que interpuso la Fiscalía y los querellantes. Abogado Vinko Fodich, muchísimas gracias por este momento. Que esté muy bien, pues. Ahí está Carola Fernando José. Todo el comentario que nos daba también el abogado Vinko Fodich, uno de los integrantes del equipo de la defensa del cabo Sebastián de Zamora durante el proceso del caso Pío Nono, y en el que, bueno, como ya lo recordarán, fue justamente una victoria para él y para su defensa el hecho de que haya quedado absuelto de los cargos que le imputó en su momento la Fiscalía al Ministerio Público, como era, por ejemplo, el domicilio frustrado en contra de este menor de edad en ese momento de 17 años, y en el que, bueno, lo acusaban de haber empujado a este menor por el puente de Pío Nono en las cercanías de Plaza Vaquedano y que finalmente, tras varios años de juicio y de procedimientos judiciales, bueno, se da por cerrado con la absolución del juicio. Claro, queda una etapa, eso sí, que es lo que comentábamos al final, esta solicitud de nulidad que realizaron en la Corte, tanto el Ministerio Público como los querellantes, para que entonces se vuelva a repetir el juicio. Eso tiene que ser decidido y lo más probable es que esa resolución de la Corte sea la próxima semana, así que podríamos tener novedades con respecto a este caso que todavía 100% no está cerrado, pero al menos ya Sebastián Zamora se reintegra a la misma comisaría donde él se desempeñaba hasta el 2 de octubre del año 2020. En un hecho, me atrevería a decir, inédito, cuatro años después entonces del inicio de este proceso, de su baja de la institución, es reincorporado el cabo Sebastián Zamora. Muchas gracias, Felipe, sin duda una de las noticias del día. Hasta pronto. Nos vemos. Chau.